Cuéntenos desde dónde vienen el día de hoy acá al evento Chapin. De Napa, California. ¿Tú también? De Napa, California. Bueno, ellos vienen desde Napa el día de hoy para pasársela chido con toda la comunidad guatemalteca. De verdad nos da mucho gusto de que ustedes estén presentes. Y arriba guatemala, los dineros. Y bueno, por acá ella el día de hoy nos va a cantar Luna de Chalajú, que por cierto lo vamos a tirar también acá en nuestro video. Así que cuéntanos tú cómo te sientes este día de hoy. Pues la verdad estoy muy feliz, agradecido primeramente con Dios. Y pues es un evento muy bonito porque hay mucha armonía en todos guatemaltecos, muchos chapines. Y pues estoy muy feliz. Y un saludito para todos los de mi aldea El Serinal, Barberena Santa Rosa. Y arriba Guatemala. Y bueno, Balmore, esta tarde tenemos una sorpresa grande. Bueno, prepárense a la super sorpresa. Una sorpresa gigantesca. Así que hoy tenemos una sorpresa. Pero fíjate que alguien del público quiere cantar una canción. Una canción que se llama Luna de Chalajú. Vamos a darle la bienvenida con fuertes aplausos a Samantha. Samantha, la chica de los ojos bellos. Luna de Chalajú. Un aplauso pero que se escuche hasta Guatemala. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!